Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a impartir. Como sabéis, este webinar se imparte en el marco de los días de Internet. Con motivo del Día Mundial de Internet 2022, la Asociación Somos Digital, de la que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha forma parte, organiza unos webinars públicos sobre tecnologías digitales para las personas mayores y el envejecimiento saludable. El Servicio de Impulso Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha participa, impartiendo este seminario y otro más. Entonces, bueno, pues vamos, si os parece, vamos a ir empezando. Vale, la temática de este seminario, creo que lo dice un poco el título, ¿no? Cambiar de teléfono sin miedo. Como os decía, está orientado a personas mayores, las cuales normalmente acumulan mucha sabiduría, pero sus facultades físicas normalmente van mermando con el paso del tiempo. Entonces, bueno, pues ser mayor, incluso tener una serie de discapacidades propias o no de la edad, pues no implica tener que renunciar a comunicarse de una manera efectiva y gratificante. Porque comunicarte te puedes comunicar, pero el objetivo es hacerlo de una manera que sea gratificante y efectiva. Hoy en día, con los avances tecnológicos, pues ser mayor no implica renunciar a comunicarte. Aunque tenga el mayor, la persona de mayor, una merma en la capacidad auditiva o visual, o simplemente no tengas mermas, afortunadamente, pero busques la comodidad y la simplicidad, en este seminario vamos a dar una serie de información y de pautas para poder comunicarte por teléfono, y no solo por teléfono, sino con la voz, sino con los teléfonos modernos, incluso los teléfonos celulares, incluso, pues hacer videollamadas, chats, etcétera, pero adaptado a una persona mayor. ¿Por qué digo adaptado? Pues porque para los mayores ya fue un hito el aprender a utilizar los primeros teléfonos móviles. Y aunque hoy en día está muy extendido, ya vemos muchas personas mayores por la calle con teléfono móvil, su uso es principalmente de los modelos más básicos, o llamados 2G o 3G, usados únicamente para llamadas telefónicas vocales tradicionales, y a lo mejor saben utilizar el SMS. Pero muchas veces, pues, teléfonos más inteligentes son para ellos complicados, o bien de entender, o bien de utilizar. Entonces, bueno, pues, en este seminario te mostraremos que existen una gama de teléfonos, tanto fijos como inalámbricos, y móviles celulares, adaptados tantos para un uso cómodo y sencillo, sin complicaciones, como adaptados a personas con discapacidades auditivas y visuales. Por lo tanto, hoy más que nunca podemos decir, cambia de teléfono sin miedo. De hecho, estar en contacto nunca ha sido tan importante y tan fácil como hoy en día. Y subrayo la palabra importante. Los mayores tienen que estar comunicados y no podemos dejarlos fuera de los avances tecnológicos y de socialización de hoy en día. Porque entonces, si no, lo que conseguimos es que la, a veces, sensación de soledad que pueden tener en ciertos momentos sea grave. Y hoy en día es muy fácil, con un poquito de empeño y con la información adecuada, poder integrar a esos mayores en la comunicación con todas las clases sociales a nivel de rango de edad. Es decir, con jóvenes, con menos jóvenes, etc. Hoy en día, con un poco de esfuerzo, como vamos a ver, se puede conseguir. Bueno, mi nombre es Fernando Martí y formo parte del Servicio de Impulso Digital de la Dirección General de Administración Digital de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha. Bien, bueno, ¿qué vamos a ver en el contenido de este seminario? Bueno, vamos a hacer una presentación práctica y ágil. Aproximadamente vamos a estar una hora de duración. Vamos a dar información actualizada y vamos a ofreceros diferentes opciones, porque todos los mayores, cada persona diferente y cada mayor más aún. Entonces, pues hay diferentes opciones, pero hay diferentes causísticas que vamos a ver. Advertirles que vamos a mostrar dispositivos y productos comerciales disponibles en el mercado, lo cual no implica ningún tipo de publicidad por nuestra parte, porque eso es información pública que pueden encontrar en Internet. Tampoco lo que vamos a hacer es dar ninguna recomendación de compra ni de uso específico. Eso ya tiene que ser el especialista el que lo valore. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos permiso de todos los fabricantes o marcas que pueden aparecer en algunas fotografías de esta presentación para mostrarlas. Bueno, pues lo que os decía, cada persona mayor o senior es distinta con necesidades únicas. Entonces, a partir de la información que le vamos a dar es una ayuda, probablemente vayan a ver un montón de cosas que no conocen. Seguro que van a aprender más de dos y tres cosas útiles, pero al final, para problemas concretos, pues póngase en manos de profesionales como audioprotesistas, oftalmólogos, servicios sociales, etc. Bien. Como os decía, ser mayor no implica dejar de comunicarte. Entonces, ya tengas una merma en capacidad auditiva o visual, tienes que buscar la simplicidad y comodidad siempre de hacer las cosas. Porque, de otra manera, una persona mayor no va a estar interesada en aprender cosas difíciles, si no son simples y son cómodas. Bien. Quizá mucha gente no sale porque se suelen comercializar en canales especializados, como he dicho antes, de oftalmólogos, audioprotesistas, etc. Que existen teléfonos específicamente fabricados para las personas mayores. Entonces, el objetivo es que puedas seguir conectado al resto de tu familia, de tus amigos, etc. De una manera fácil y usando sus mismos canales de comunicación. Bien. Estos teléfonos adaptados hay de varios tipos. Los tenemos fijos, de sobremesa, de toda la vida. De acuerdo. Los tendríamos aquí. Fijos con cableados. Son una línea telefónica analógica tradicional. Aunque esto tiende cada vez más a desaparecer en las personas jóvenes. Pero en las personas mayores todavía es muy necesario tener un teléfono fijo tradicional. Luego tenemos los teléfonos inalámbricos, que suelen tener una base y supletorio. Esto también lo conocen nuestros mayores porque han vivido esta tecnología también, cuando no eran tan mayores. Normalmente. Luego tenemos los móviles. Que los hay. Los móviles, los primeros que aparecieron, que son móviles para hablar por voz, de 2G. Y luego han aparecido los móviles inteligentes, o 4G. Que tienen WhatsApp, que tienen correo electrónico, etc. Y luego veremos una serie de accesorios para estos teléfonos, para que los mayores los puedan usar más convenientemente. Bien, un tema importante es que estos teléfonos adaptados funcionen o sean compatibles con las personas que tienen dificultades auditivas y que usan prótesis auditivas. Entonces, simplemente vamos a decir que las prótesis se clasifican a nivel de compatibilidad con teléfonos o como compatibilidad de micrófono, que se llama M o de telebobina, que se llama T. Las especificaciones, tanto del teléfono como de la prótesis, pues se puede ver qué características tienen. Bien, en principio, para que funcionen con los teléfonos que vamos a mostrar o con cualquier teléfono, pues tienen que tener las prótesis en la clasificación mínima de M3 en emisiones de radiofrecuencia y T3 en acoplamiento de telebobina. Si es M4 o T4, pues mejor. Pero el mínimo M3 y o T3. Bien, la telebobina solamente lo incluyen algunos audiófonos, no todos. ¿De acuerdo? Lo normal es compatibilidad de micrófono. Y los audiófonos ya más modernos y de gama media-alta, pues incluso incorporan Bluetooth y entonces la comunicación ya es digital con un teléfono que disponga de Bluetooth. Claro, ya estamos hablando de un teléfono móvil inteligente normalmente. ¿De acuerdo? Ni los teléfonos fijos, ni los inalámbricos fijos, ni los teléfonos sencillos móviles tienen Bluetooth. Bien, entonces, como recomendación, siempre prueba el teléfono con tu audiófono. Si vas a comprarte un teléfono de los que vamos a mostrar o cualquier otro, antes de comprarlo prueba que funcione con tu audiófono. Bien, vamos a empezar a ver los teléfonos. Vamos a ver primero los teléfonos adaptados para mayores fijos, es decir, de sobremesa, fijos, cableados con un cable con un área telefónica. Vamos a ver teléfonos y entonces vamos a llevar la misma metodología. Vamos a explicar un poco qué requisitos nos parecen a nosotros básicos que tiene que tener un teléfono para considerar lo que está adaptado a una persona mayor. Y luego otra serie de funcionalidades opcionales que si las tienen, pues muchísimo más que mejor. Entre los requisitos básicos, fundamental es que los volúmenes de los timbres sean altos, ¿de acuerdo? Los teléfonos normales, pues no son tan altos y entonces las personas mayores suelen escuchar peor que las personas más jóvenes y normalmente requieren un volumen alto. Todos estos teléfonos están especialmente diseñados para tener timbres más altos de un teléfono convencional. En la parte de la auricular también, una vez que estamos conversando, pues tienen que tener mayor capacidad, una capacidad suficiente de volumen. El sonido tiene que ser un sonido, pues, ecualizado, con alta definición. Bueno, también decir que los volúmenes tanto del auricular como del timbre, pues que puedan ser seleccionables. Que se puedan subir y bajar. es importante también porque las personas no tienen porque nosotros ya no sabemos los teléfonos antes no sabíamos los teléfonos de nuestros familiares nuestros amigos, ahora no porque está en la memoria de los móviles y simplemente buscamos por el nombre y marcamos pero no sabemos los números, un teléfono fijo dispone de una serie de memorias que pulsas un botón y es una marcación rápida entonces si tienen la posibilidad de escribir el nombre o mejor aún una foto para saber a qué llamas pues es mucho mejor bien no solamente el timbre cuando entra una llamada tienes el sonoro sino también en estos teléfonos es luminoso es decir, personas completamente sordas podrían incluso ver que se les entra una llamada porque hay un led luminoso bastante grande que lo veis lo veis por aquí esta franja que se ilumina parpadea cuando entra una llamada que tengan compatibilidad con el diófono como hemos comentado antes y bueno que también tengan función manos libres para poder hablar y escuchar o sea que tengan micrófono y altavoz manos libres algo parecido a las manos libres de un teléfono móvil que conocemos para que puedan hablar a distancia si tienen las manos ocupadas o si tienen apretando un botón activando en manos libres y no tienen que estar ocupando la mano con el auricular etcétera bueno si tienen algún tipo de dificultad o simplemente por comodidad vale qué funcionalidades recomendables opcionales podríamos pedir y que existen en algunos modelos bueno pues si es una persona ciega pues con teléfono que tenga teclas numéricas con Bradley también hay algunos teléfonos que pueden entender una marcación por voz o darte unas guías vocales que te van los mensajes pregrabados que te van guiando en la utilización del teléfono bien pueden tener contestador automático integrado o no o puede ser el contestador que proporciona el operador telefónico esta es una funcionalidad bueno que es interesante que es una tecla de bloqueo de llamadas con esto que se consigue se consigue que si recibes una llamada de publicidad etcétera que te cambies de compañía de teléfonos etcétera que suelen puedes pulsando una tecla el teléfono la memoriza y la próxima vez que entre que llame el mismo número pues el teléfono no suena digamos tira la llamada es algo parecido es algo similar al bloqueo de llamadas de los teléfonos móviles pero para teléfonos fijos eso lo veremos eso lo veremos más adelante porque se puede se puede hacer de varias formas lo veremos lo explicaremos un poco más adelante bien también hay teléfonos que que tienen como accesorio pues una pulsera collar con un botón que se suele llamar tecla SOS que no es más que una tecla de marcación rápida que al pulsarla pues el teléfono provoca una llamada a un número puede ser a un número o puede ser a varios ya lo veremos lo explicaremos más adelante también que está pregrabado y fijado por ejemplo pues una persona mayor pues puede al pulsar el número SOS pues puede llamar a no sé a un hijo a un familiar etcétera pues provocar una llamada automática ¿de acuerdo? o a o a donde sea o a otro número es importante es algo parecido a las pulseras o collares que suelen proporcionar los servicios de teleexistencia hay que recalcar que esta funcionalidad no sustituye a los servicios municipales de teleexistencia o privados de pago etcétera por una razón muy sencilla por un servicio de teleexistencia siempre 24 horas al día 365 días al año hay alguien detrás para responder si yo programo el teléfono de de un familiar pues aunque el teléfono llame el familiar puede no cogerlo estar ocupado no escucharlo etcétera o sea no es lo mismo es similar es parecido pero no sustituye a las personas que realmente necesiten un servicio de teleexistencia ¿de acuerdo? bien vale en cuanto a teléfonos ya inalámbricos o sea fijos pero inalámbricos pues que todos los conocemos estos transmiten por una tecnología digital que se llama DEC ¿de acuerdo? o sea entre el auricular y la base es una es una tecnología digital de calidad pero no es bluetooth no es es DEC es una tecnología específicamente para para telefonía que es más mucho más antigua que el bluetooth y todo pero que funciona perfectamente y que es súper súper adecuada nada más con mucho más alcance que el bluetooth ¿qué requisitos básicos tienen estos teléfonos? ¿podríamos pedir estos teléfonos? pues exactamente los mismos que en fin volúmenes altos pantalla el auricular pues con pantalla iluminada si estás es por la noche y te coge la llamada pues esta pantalla donde veis aquí que que identifica el llamante incluso se lo tiene la gente grabado pues con el nombre etcétera pues que sea retroiluminada para si estás por la noche con la habitación apagada pues pues que se pueda se pueda ver fácilmente ¿verdad? bien que también que tengan teclas de marcación grandes también hay teléfonos que al marcar los números pues hay una locución que te indica si marcas tres seis ocho te lo va indicando porque hay gente que pues son mayores que a lo mejor no tienen no tienen la habilidad manual eso pero en perfectas condiciones y bueno pues a lo mejor pulsan no están seguros si han pulsado el tres o han pulsado el dos que está pegado bueno es una confirmación ¿de acuerdo? veis que también tiene la luz de llamada etcétera las memorias para marcación rápida con o sin foto el timbre del luminoso y compatible con el audiófono eso sería lo básico es para decir lo que hemos visto antes y ¿qué cosas opcionales? pues pues lo mismo que tengan memorias con foto en la base o en auricular también pueden pueden tener opcionalmente algunos modelos cuando te llaman identifica quien te está llamando y puede decirme te llama tu hijo te llama Pepito te va a llamar Fulonito ¿vale? pueden decir el nombre de quien está llamando en un momento dado por voz o con una melodía diferente función manos libres contestador automático la tecla de bloqueo de llamadas que lo explicaremos un poco más adelante la función manos libres la pulsera que va a ser resistente al agua como hemos visto antes etcétera ahora estamos viendo un vídeo de un teléfono en particular donde podéis ver bueno pues las funciones de confort la locución de los números marcados la pantalla retroiluminada bien aquí os voy a explicar el bloqueo ¿veis esta tecla? si llama a alguien que no queréis contestarle y no queréis que os vuelva a molestar pues puedes hacer un bloqueo manual que es pulsando esta tecla entonces bueno el teléfono tiene una memoria hasta 100 números puedes bloquear hasta 100 números ¿de acuerdo? entonces te entra la llamada y ves incluso antes de contestar o ya contestando ves que es alguien de publicidad alguien que no quieres que te moleste más ¡pum! le bloqueas le das a la tecla bloqueas ese número la próxima vez que vuelva a llamar ya el teléfono no sonará ese mismo número ¿de acuerdo? ese es el bloqueo manual ¿qué ves que bloquea durante o después de la llamada? bueno también hay un bloqueo automático que simplemente es que tú si ya conoces es decir no quiero que me llame nadie solo quiero que me llame mi familia mi hijo mi primo mi tío mi abuelo mi no sé qué del trabajo de tal yo sé hasta 100 números que me pueden llamar los meto en la agenda y digo cualquier que me llame que no suene solamente que me llamen estos de esta lista blanca digamos de número ¿no? entonces cualquier otra llamada se bloquearía no sonaría el teléfono también se puede hacer de esa manera bien este modelo en concreto tiene contestador automático integrado para aquí encenderlo apagarlo leer los mensajes etcétera las cuatro memorias directas con foto en la base en el auricular también ABCD estas cuatro también las tienes aquí bien ajuste de volumen en la base y en el auricular este modelo en concreto es muy interesante porque aparte de ajustar el volumen en el auricular hay gente dura de oído que en este momento no se ha puesto el audífono y aún así con el volumen alto no te escucha bien no entonces tiene aquí un botón de audio voz que temporalmente sube el volumen del auricular todavía mucho más ¿de acuerdo? este modelo tiene esta funcionalidad esta tecla divas de cadernos luminosos bien bueno pues hemos visto ya los teléfonos fijos los fijos inalámbricos vamos a pasar a los teléfonos celulares a los teléfonos móviles entonces allí como decíamos antes tenemos dos tipos de teléfono los que son de solo voz de acuerdo que hay modelos frontales y concha con una tapita que se abre ahora los veremos y tenemos que serían estos estarían un teléfono frontal aquí con una base de carga y esto es tipo concha que se abre se abre como un libro digamos como una concha vale creo que ya los conocéis y luego estarían los teléfonos inteligentes los 4G de acuerdo tipo tipo Android o iPhone bueno los que existen adaptados suelen ser con el sistema operativo basado en Android de acuerdo pero con con un interfaz de usuario como veis muy muy personalizado muy para personas mayores de acuerdo es un teléfono especial bueno ahora lo vamos a ver y los de solo voz bueno pues son teléfonos en principio sencillos lo que pasa que sí que están un poco adaptados con volúmenes de timbres más grandes auriculares más altos del volumen bien las pantallas pues llevan una letra un poco más grande etc tienen el botón de SOS de pánico el que decíamos antes pulsas y te hace una llamada o varias dependiendo de los teléfonos móviles y luego lo veremos o hace más cosas como mínimo marca un número de teléfono lo veremos que hay y que también puede hacer más cosas en otros teléfonos más inteligentes bien esto es muy importante soporte de carga fácil ¿ves? se coloca el teléfono y ya está no tengo que estar con el cargador hay el cable que me tiembla las manos que no que no engancho bien donde meterlo etc aquí simplemente es meterlo en una base más grande e incluso algunas bases lo convierten en manos libres también bien bueno teclas de marcación en principio lo más grande posible dentro de lo que el tamaño de un teléfono marcación rápida también memoria de marcación rápida compatible con audiófonos bien entonces aquí sería otro modelo un poquito más ¿ves? que tiene las teclas grandes las cuatro memorias de ABCD contestar colgar y una pantalla grande digamos este sería un modelo específicamente adaptado ¿no? mucho más adaptado que los anteriores entonces bueno hay una funcionalidad muy recomendable que es que automáticamente por ejemplo tú llamas a tu abuelo que está en casa y a lo mejor si no tiene el timbre por lo que sea ha bajado el volumen o lo tiene en silencio o cualquier cosa que normalmente no lo debería tener pero imagínate que ha estado trasteando con el teléfono y sin querer pues ha bajado el volumen o lo tiene bajito pues cuando el teléfono recibe una segunda llamada en un tiempo determinado del mismo número el teléfono entiende que que alguien está insistiendo que puede ser una llamada importante entonces automáticamente el volumen el teléfono se pone en el volumen máximo y con la segunda llamada el mismo número repetitiva da igual que el teléfono esté en silencio automáticamente suena a la máxima potencia para que la persona mayor pues tenga más posibilidades de escucharlo bien este teléfono también tiene muchas funcionalidades inteligentes por ejemplo la persona se olvida el mayor se olvida de cargarlo se le olvida pues imagínate no se acuerda de ponerlo a cargar tiene problemas de Alzheimer cualquier cosa bueno pues el teléfono cuando llega a una batería baja envía automáticamente un SMS al número que queramos de acuerdo o también si lleva dos días o lleva X tiempo sin tocar el teléfono para nada puede que le haya pasado algo también envía un SMS de alerta a un número predeterminado que nosotros programemos o lo mismo si tiene varias llamadas perdidas y no contesta a lo mejor de otras personas otro también es un indicador de que algo puede estar pasando si no he contestado llamadas entonces también envía automáticamente un SMS bien funciona más los libros en la base de carga vale al pulsar el botón source que lo veis que aquí en este teléfono lo tiene en la parte trasera sería este al lado de de la cámara este viene con creo que no sé si cámara creo que viene con cámara bueno aquí el botón source que es este como son teléfonos ya más un poco más inteligentes como son celulares son multilínea entonces al pulsar al pulsar el botón source no solamente puede hacer la llamada sino puede enviar un SMS con las coordenadas de lo que dice el video GPS e incluso un mensaje de voz hasta a cinco personas o sea puede llamar puede mandar cinco SMS diferentes a cinco números diferentes a la vez pues si alguien no contesta o si alguien no lo ve pues que lo vea alguien las teclas de memoria que hemos dicho se van a hacer en directa que tiene aquí un espacio para para apuntar el nombre de la persona para saber qué número está grabado en cada tecla también la pulsera collars etcétera bien vamos a ver ahora los teléfonos ya están basados en Android son más inteligentes que pueden tener aplicaciones ya aplicaciones de videoconferencia tiene explicaciones tipo Whatsapp etcétera entonces bueno qué requisito básico lo mismo de siempre volumen pantalla de color alto contraste grande las letras grandes y bueno y una interfaz de usuario adaptado para mayores de acuerdo veis aquí un poquito que bueno que son iconos grandes es decir todas las funciones que antes se hacían con teclas en los teléfonos fijos pues aquí es pulsando la pantalla pero vamos veis que aquí están las fotos de los contactos más frecuentes para que simplemente pulsando pues ya marque contestar la llamada mensajes fotos etcétera bueno el botón de pánico que aquí está aquí detrás vale el soporte de carga fácil manos libres bueno puede llegar a tener teclas físicas como veis aquí con la tecla de menú la tecla de aplicaciones y la de ir hacia atrás etcétera bien y todos pues son compatibles con whatsapp que se les puede descargar o viene preinstalado como mínimo pues hay más aplicaciones pero yo digo que se están basadas en android compatibles con tele con audiófonos de acuerdo veis aquí veis otro aquí montado en su carga puede tener pues ¿qué es lo que uso? pues uso la cámara porque a veces cuando me hago una foto para mandarse la de mi nieto tengo aquí los mensajes navegador internet si soy capaz de navegar llamadas y poco con una interfaz sencilla entonces bueno ¿qué cosas opcionales? pues lo mismo que hablábamos en la segunda llamada repetitiva pues timbre a toda potencia antibatería baja media más perdida asociativa SMS función mano libre más de carga a pulsar SOS pues lo que hemos explicado antes es que pueda enviar hasta 5 personas mensaje con la geolocalización fotos por marcación rápida y a pulsar a collar que pueda que pueda ser compatible con algunos modelos de teléfono que lo que hacen es bueno pues que es al pulsar el SOS sería equivalente a pulsar a pulsar esta tecla la tecla SOS ¿de acuerdo? sería equivalente bien lectura boca dos mensajes SMS etcétera ¿vale? bien como veis como veis pues de esta manera pues puedes seguir conectado a tus seres queridos de una manera pues sencilla sin muchas complicaciones con una curva de aprendizaje rápida y simple ¿vale? bien pues ya estamos después de este vídeo demostrativo estamos aquí y vamos a pasar a decir bueno pero ¿qué otras opciones hay? aparte de comprarme un teléfono especialmente fabricado y diseñado bueno pues hay otra otra opción que es con un teléfono inteligente de los de los normales poder cargar una aplicación hacer una adaptación software cargarle una aplicación que me adapta el teléfono para una persona mayor sería sería esa la la funcionalidad bueno entonces estas aplicaciones se llaman launcher o cargador ¿de acuerdo? tiene ese nombre en inglés o también digo bueno pues cojo el teléfono no necesito ninguna aplicación pero le quito le quito opciones lo configuro de manera de que la persona mayor pues no pueda todo quiteando y tal no puede no pueda pues aquello dejarlo inutilizable ¿no? serían las las dos opciones que hay ¿cómo lo configuro un teléfono normal sin instalar nada? bueno pues limpiar la pantalla de inicio de apps innecesarias o sea no no tener la pantalla así sino dejarle lo básico la llamada el correo pues el whatsapp y los mensajes y poco por ejemplo ¿no? configurar las opciones del teclado para que el tamaño de la fuente de las letras pues sea más grande deshabilitar pues autocorrección y varios teclados es decir las opciones del teléfono pues ir quitando las cosas que y luego puedes instalar un un bloqueador para evitar cambios accidentales en la configuración es decir que para cambiar cualquier cosa tú se lo dejas preparado a tu persona mayor el teléfono pero le metes le descargas un bloqueador con una contraseña que si quiere cambiar algo no va a poder porque aunque toque aunque se equivoque aunque tal esa sería eh una posibilidad entonces bueno en cuanto a la opción A vamos a ver ahora qué es lo qué cosas es qué opciones hay digamos qué opciones hay bien como os decía eh son aplicaciones las hay para Android las hay para para iOS o para si tenéis un iPhone también existen eh que tú te descargas el teléfono y el teléfono cuando se enciende arranca esa aplicación por eso se llama Launcher un cargador y entonces le da una apariencia mucho más intuitiva y sencilla para las personas mayores eh hay aplicaciones en español otras solo están en inglés bueno en español pues las las tres así más más recomendables pues sería eh sería esta Valphone es gratuita no tiene publicidad incluye algunas funciones como el recordatorio de tomas pastillas eh está Senior Safety Phone y está Big Phone para seniors ¿de acuerdo? aquí tenéis los enlaces de descarga en inglés pues también hay versiones de de estas en inglés y algunos consejos bueno aquí tenéis una serie de enlaces y eh bueno deciros que para conocer más de estas aplicaciones pues entrar en la en la en la en la en la store en la Google Store digamos de de Google o de de IOS y bueno pues estos enlaces os van explicando y tal pero vamos hay un seminario eh que nos hemos centrado en este en estas aplicaciones que lo podéis encontrar también en en la misma localización donde donde subiremos este este seminario pues hemos dado uno que es eh aplicaciones móviles para el para el día a día para las personas mayores entonces ahí explicamos con más detalle todas estas aplicaciones eh en qué consisten y bueno qué ventajas tienen bien para finalizar pues tenemos otros dispositivos como las tablets famosas que eh bueno pues también hay tablets adaptadas al final la adaptación pues es software es decir eh el hardware es muy común eh pero bueno en este caso el producto el producto es Vleta además es un producto desarrollado en España eh y bueno pues es un producto ya en mano es decir es la tableta el hardware el software todo unido todo diseñado en conjunción para que sea súper fácil entonces como veis pues pues iconos grandes eh pocas aplicaciones tipografías grandes y claras eh lo puedes personalizar es decir pues si alguien mira yo es que el quítame a mí yo que sé el YouTube porque eso no va a ver o quítame el Internet porque yo no tengo ni idea o quítame el WhatsApp bueno lo puedes puedes decidir qué aplicaciones preinstalan ponme un recordatorio de pastillas que eso es fundamental eso si lo quiero y quítame los juegos porque no yo no voy a jugar no tengo paciencia etcétera yo que sé bueno bueno está el fabricante el distribuido da una atención especial al cliente en fin eh tiene aplicaciones específicas de salud de cognición pues hacer los típicos eh sopas de letras etcétera pues todo eso pues pues las puedes hacer una tablet lucigramas etcétera para desarrollar la mente eh bueno al final luego puedes instalar la aplicación estándar o es una droga estándar pero vamos tiene sus hay aplicaciones específicamente desarrolladas eh bueno viene con su funda viene con su con su marcador su lapicero y bueno pues pues esto sería como conclusiones por lo que hemos visto todos yo creo que coincidimos en que los mayores tienen derecho a beneficiarse de los avances en las comunicaciones los avances en la tecnología entonces ¿cómo lo pueden hacer? pues son los dispositivos y las aplicaciones los que deben adaptarse no los mayores ¿de acuerdo? entonces la buena noticia ¿cuál es? que existen dispositivos y aplicaciones adaptados ¿pero realmente es una buena noticia? pues bueno ¿y qué opciones tenemos? por lo que hemos visto teléfonos fijos en el ámbrico teléfonos móviles sencillos o inteligentes aplicaciones incluso para adaptar teléfonos inteligentes tradicionales normales incluso tabletas la buena noticia su coste no es una barrera no penséis que el proceso de teléfonos adaptados cuesta una barbaridad sino que están muy en línea vamos algunos teléfonos subinteligentes de gama alta valen muchísimo más aquí no es una barrera del coste para nada bien bueno evidentemente para poder empezar a usar estos teléfonos alguien te lo tenía que explicar entonces bueno lo importante es que les formemos a los mayores les asesoremos les compramos un teléfono de estos pues si vemos que le gusta y es necesario y se lo expliquemos cómo se usa que como veis es bastante sencillo y bueno siempre puedes recurrir si no tiene nadie pues a servicios sociales etcétera y en cualquier caso si me preguntáis dónde podemos encontrar este tipo de dispositivos bueno pues podéis hacer una búsqueda por internet y os saldrán que los teléfonos normalmente adaptados se suelen comercializar en canales especializados pues lo que os he dicho antes de oftalmólogos clínicas oftalmológicas clínicas de auditivas etcétera y bueno los programas los tenéis en internet y buscando por internet pues encontraréis dónde dónde poder informaros más sobre estos equipos pues eso ha sido todo este webinar pues lo tendréis disponible para su descarga y visualización y muchas gracias por vuestra atención un saludo ¡Gracias!